A primera hora de la mañana de hoy lunes 12 de diciembre, activistas de Greenpeace han ataviado con un delantal, como el que usan los pescaderos, y con un pez de tela la estatua del conocido Dios del Mar Neptuno, situada en Madrid, para exigir al gobierno de España que impulse el correcto etiquetado de los pescados en los puntos de venta. Los activistas han portado una pancarta que pretendía dar voz al Dios de los mares con el mensaje Etiquetad mis pescados, y en el delantal podía leerse el hashtag Pesca Sostenible. Con esta protesta pacífica, que en todo momento ha respetado la integridad del monumento, Greenpeace quiere dejar claro que es necesario implementar con urgencia el correcto etiquetado en los productos pesqueros frescos, para fomentar su trazabilidad desde su origen hasta su consumo. Con estas medidas se fomenta la pesca sostenible, que es el futuro de los océanos, ya que sin una buena gestión de los recursos pesqueros, la pesca y sus productos pueden acabar en los libros de historia. Activistas de Greenpeace han vestido hoy de pescadero al Dios Neptuno, Dios del mar. Le han puesto un delantal y un pescado. Con esta acción, Greenpeace da voz al Dios Neptuno a través de la pancarta Etiquetad mis pescados. Lo que Greenpeace demanda es que se etiquete de manera correcta el pescado para fomentar la trazabilidad y la pesca sostenible. Con esta campaña, Greenpeace exige al gobierno que cumpla la normativa de etiquetado, etiquetando y fomentando la trazabilidad de los productos pesqueros. Hoy, en Bruselas, se reúnen los ministros de pesca y Greenpeace les reclama que repartan las cuotas de manera sostenible y que fomenten el cumplimiento de la ley de etiquetado.